Te la puedes llevar Bastante la sufrí yo Te la puedes llevar Quizás tú tengas suerte contigo Puede que cambie conmigo fue casi La muerte Te la puedes llevar Yo quedaré tranquilo Por ella yo peleé Ahora solo espero el olvido Te la puedes llevar Y aunque me desespere Nunca podré olvidar Lo que me dio tantas veces Llévatela, llévatela de una vez Y que no vuelva jamás Jamás Llévatela que yo sé ¿Cómo terminarás? ¿Cómo terminarás? San João ¿Cómo terminarás? Llévatela Azcada ¡Gracias! 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 Te la puedes llevar Bastante la sufrí yo Te la puedes llevar Quizás tú tengas suerte contigo Puede que cambie conmigo Fue casi La muerte Te la puedes llevar Yo quedaré tranquilo Por ella yo peleé Ahora solo espero el olvido Te la puedes llevar Y aunque me desespere Nunca podré olvidar Lo que me dio tantas veces Llévatela, llévatela de una vez Y que no vuelva jamás Jamás Llévatela que yo sé ¿Cómo terminarás? ¿Cómo terminarás? Llévatela 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 Llévatela